El primer partido de la Fase de Grupos de la Copa Internacional Los jugadores salen por fin a la cancha y son recibidos en un ambiente tenso Es que este tipo de partidos así lo ameritan Veamos entonces a los dos equipos ¡Gracias! 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 ¡Arrancamos este juego! La maneja en largo Shohai Va hacia el extremo izquierdo Busca un compañero Y le pega porquería ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Deben estar en la tierra a soñar Pero lo tienen merecido Aunque estoy cierto que deben aterrizar sus ideas Se volvió loco el portero, no puede ser Le han metido el gol Hay quienes nacen con estrella, señor Martinioli Como su servidor Y otros lamentablemente nacen estrellados Como es su caso Estos muchachos son de los míos Nacieron con estrella Abrió en el marcador en los primeros minutos ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Pelota a la derecha Y devuelven la pelota al centro Tiene el chance clarísimo La que pudo haber sido Muy buena jugada Muy buena barrida La hizo correctamente Bajo muchísima presión Aquí hay una posibilidad ¡Qué buena atajada del guardameta! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Abre la defensa con el... ¡Va a disparar! La pelota fue muy desviada Sabía exactamente lo que quería hacer Antes de que el balón le llegara Se preparó y todo Pero definió muy mal Y acabe del pase largo al espacio No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Señor Martinoli Pase infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Una muy buena demostración de pases cortos Pase largo al hueco Impactó el balón Sin problema atajado del portero Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol inminente Busca su delantero ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Y la cuelga desde lejos! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios Ni le permitieron girar ¡Lanza el balón al centro! Estaban los jugadores necesarios Pero no pudieron finiquitar la acción Pica el esférico ¡Qué buen robo de balón! Y ahora ya tiene la pelota Abre la defensa con este Pase al hueco Pase al centro Y el balón atraviesa la línea ¡Lo intenta! La desliza a través de la defensiva No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo Que intentó El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor No se dio cuenta nunca Se juega la pelota Hacia el rincón de la cancha Realmente lo hizo perfecto Para evitar el fuera de lugar Se va abierta la pelota Y levanta la bola ¡Cortó el pase! La patea hacia adelante Va hacia el extremo izquierdo Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Tiene un largo trazo hacia adelante Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! La pelota será por la línea final Señoras y señores Esa que de meta ¡Órale! ¡Recupera el saque de arco! Intenta un pase raso al escala ¡Impacta el arco! ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Qué con bloqueo justo cuando se le requería! ¡Qué gran pase largo! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! Ha desplegado un fútbol maravilloso Ofensivo, directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro Es que esto les va a gustar a sus aficionados Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio ¡Vamos! 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 Gracias. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Peloto al hueco. ¡Qué bien la vio! Pase al medio. Dispara desde aquí. Y va para adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. Shohai. Va hacia el extremo izquierdo. La juega y filtra el balón. ¡Está habilitado! Voltea y va hacia atrás. Este sí tiene calidad. Pelota bien jugada para él. Eso va por ella. ¡El balón está en las redes! Ahora están arriba por dos. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los caminos. Esto es una buena señal para ningún equipo. No te puedes permitir que el contrario tenga estas oportunidades tan fáciles. Gracias. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El encuentro está a 2 a 0 1 por 0 es una diferencia escasa El segundo gol les dio muchísima confianza La juega hacia la derecha Intenta un pase raso al espacio Se pega la banda y llega la pelota hasta él La banda dentro del área Atención que ya le pegó Pica la pelota Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada Buen trabajo por la derecha ¿Y ahora qué? Va hacia el extremo izquierdo ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada Una muestra más de una buena defensa Busca colarla ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo! ¡Le pega desde ahí! ¡Qué buena bola la han colocado! Podrían llegar hasta la portería rival Va hacia el extremo izquierdo Sigue manejando la pelota fuera del área ¡Qué forma de desperdiciar un muy pero muy buen contraataque! Se escapa hacia la línea de meta Va directo al arco Eliminados gracias a una contundente defensa ¡Qué buena salida! Juega la pelota hacia la esquina Grandiosa pelota Y la lograron sacar Chohai la juega hacia el extremo Y ahora ya tiene la pelota Balón largo por arriba Bien pensado Estaban los jugadores necesarios Pero no pudieron finiquitar la acción Estaban buscando penetrar Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Qué forma de desperdiciar un muy pero muy buen contraataque! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! ¡Pues ya lo ven! Con esta actuación habrán disipado cualquier duda que pudiera tener la afición Sobre si estaban bien preparados para afrontar esta temporada Las observaciones por parte del Dr. García Les han dejado más que claro al resto del grupo Que con esta buena victoria de arranque Tienen la intención de mantenerse en la...